Hijo de Marcelo. Bueno, a ver si puedo porque las emociones son muy intensas. Primero infinitas gracias de nuevo a todos por tantas muestras de cariño a Marcelo. Él estaría orgulloso de todo lo que se le quería. Como ha dicho Aitor Azurqui, en todos los actos, en lo que él llama ese viaje combativo de ocho años que han hecho juntos, hablando de esas experiencias de Marcelo contra Franco y en la República, siempre terminaba los actos, como ha recordado Aitor, con una frase, una recomendación para los jóvenes. Les decía, el mundo está muy mal, el mundo es muy injusto y tenéis que luchar para cambiarlo. Sin embargo, Marcelo no les daba la receta para ese cambio. Les decía que había que luchar porque Marcelo, que se había afiliado a los 17 años a la juventud comunista de Irún, que había identificado el comunismo como esa sociedad a la que aspiraba más justa, más igual y más libre, no era un comunismo doctrinario de recetas, sino era un comunismo que se alimentaba y que crecía en la acción, en las luchas, que era democrático y que se hacía vivo en lo concreto. Recuerdo ahora, me viene el recuerdo de una charla en Barcelona hace muchos años con un, el que fue gran cartelista, dibujante de carteles de la República, Josep Renau, que nos decía que aquella frase que popularizó Antonio Granchi, la verdad es revolucionaria, él nos decía, riendo un poco sarcástico, que no era del todo correcto, que correcta, que lo que verdaderamente era revolucionario, era la claridad. Y Marcelo tenía esa virtud, siempre supo estar donde había que estar, guiado por su bondad, por sus convicciones firmes, por su valentía, antepuso siempre esa claridad revolucionaria del compromiso a su comodidad personal. Eso, su vida es testimonio de eso, desde los 17 años cuando actuaba como mugalari, ayudando a pasar a Francia, a los estudiantes portugueses perseguidos por el dictador Salazar, a los mineros asturianos que escapaban del octubre fracasado del 34, y eso le costó una estancia en la cárcel de Oviedo, en las luchas estudiantiles y juveniles de los años 30, que le costaron también dos detenciones, en la lucha por la República desde el momento cero en Irún hasta el último día en Valencia, como guerrillero y en las cárceles donde no buscó la vida más cómoda de un preso dócil, sino en la militancia frontal contra el régimen dentro de las cárceles con sus compañeros, siguiendo las luchas, haciendo documentos clandestinos, haciendo noticias que sacaban al exterior. Marcelo, con esa idea de la lucha concreta y con la importancia que le daba la coherencia y la trayectoria, siempre aquí le gustaba contar algunas cosas de su vida, algunos ejemplos que ilustraran los valores. Y Aitor ha contado un trocito de uno y yo contaré la segunda parte. Él ha contado, como Marcelo solía contar aquí, que después de los primeros días de la guerra, llegó a Irún la noticia de que había sido tomado los cuarteles de Erlaiz que están aquí arriba. Eso significaba una vulnerabilidad muy grande para la defensa. Cristóbal Randoné, uno de los jefes de la defensa de Irún, convocó a una docena de hombres de absoluta confianza y les dijo que había que retomar Erlaiz como fuera y planteó una estrategia un poco suicida de ir emboscada por la noche y tomarlo. Así, les repartieron los fusiles por primera vez en la guerra, salieron al atardecer, pasaron la noche en el monte y en el alba se abalanzaron sobre Erlaiz. Afortunadamente no estaban los franquistas, sí habían estado porque habían asesinado de una forma muy cruel además a machetazos, a tres o cuatro milicianos republicanos que allí estaban. Cuando llamaron a Irún y vinieron los refuerzos que habían pedido para defender la posición, bajaron ellos a Irún. Y en el camino cuando bajaban hacia Irún, como ha contado Aitor, Agapito Domínguez que iba en la fila junto a Marcelo, le dijo a Marcelo, Marcelo yo no voy a Irún, yo voy a Picoqueta porque allí está Mercedes, como ha dicho Aitor que era su medio novia, y se vino aquí. Eso le costó la vida poco después junto a Mercedes y a todos los demás milicianos que estaban aquí. Marcelo sin embargo fue a Irún y como estaban muy cansados, según llegaron a Irún, fueron a los comedores para los milicianos que estaban habilitados en el sótano del casino de Irún. Y allí a un compañero se le cayó un arma y le hirió en el tobillo. Fue llevado al hospital de la Curroja inmediatamente y allí fue atendido por una monja, Sor Carmen, que ya le conocía mucho del año anterior de una caída muy grave en bicicleta. Cuando Marcelo es detenido en Valencia al final de la guerra y es acusado, como le acusaban a todo el mundo de estar, de ser del Ejército Rojo, marxista separatista del Socorro Rojo Internacional, de prestar auxilio a la rebelión, paradójicamente, eso se les acusaba. Y además a Marcelo le acusaban de todos los desmanes que había habido en Irún, incluido el incendio. Él sabía que eso le costaba la vida como era lo que le pedía el fiscal. Y se le ocurrió en ese momento decirle al juez que eso no podía ser porque él estaba herido en el hospital de la Cruz Roja, que preguntara a Sor Carmen. Sorprendentemente el juez hizo esa pesquisa, muy raro, porque fusilaban a Mansalva. Y Sor Carmen, interpretando que lo que estaba jugándose, exageró un poco su testimonio y testificó a favor de Marcelo diciendo que sí, que estaba bajo su custodia hasta que evacuó a Francia. Eso le salvó la vida. Es decir, esta acción en Erlaiz, a Gapito Domínguez le costó la vida y a Marcelo se la salvó. Hace dos o tres años, en un periodista de La Vanguardia, le entrevistaba a Marcelo y le preguntaba cuáles habían sido los momentos más felices de su vida. Él, sin vacilar, respondió los momentos en los que se había jugado su vida luchando por sus ideales. Entonces creo que este sitio, que simboliza como ningún otro esa lucha por sus ideales, donde están todas las luchas de Irún, la lucha por la República, donde están los milicianos que eran sus compañeros, creo que es el mejor sitio para que esté Marcelo. Como nos decía Marco Sanna hace unos días, en un homenaje que se le hizo en San Sebastián, nos mandó un vídeo, porque él no pudo venir, y nos decía que en el dolor de la pérdida de un compañero tan querido, de un camarada ejemplar, en esa pérdida irreparable, el único consuelo que él sentía era saber que había muerto con los deberes hechos, los deberes de haber luchado por su libertad y por la libertad de los demás. Así creo que les recordaremos todos como un luchador por la libertad de todos. ¡Viva Marcelo! ¡Viva la República!